Entidades públicas, organizaciones y productores del agro hicieron parte del evento donde se presentó oficialmente el Registro General de Pequeños Productores y Organizadores de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria, ACFC, como canal accesible para fortalecer la fuente de ingresos de los campesinos de la región. Recordemos que esta es una ley nacional que obliga a todos los procesos de licitación que cumplan con un requisito, con un porcentaje especial de compras públicas locales. Este va a ser un requisito primordial para participar en los procesos de licitación de los programas de alimentación escolar y demás programas que tengan que ver con la compra de alimentos. A través del link de registro que se ha habilitado sin fecha de caducidad, podrán hacer parte tanto organizaciones como pequeños productores que deseen vincularse a esta estrategia de desarrollo local. De estos espacios nos ayudan a nosotros a adquirir más conocimiento y a buscar la manera de eliminar o disminuir el intermediario en nosotros los productores del campo. El paso siguiente en este proyecto será la realización de una rueda de negocios de compras públicas. La finalidad del registro de productores es fortalecer el vínculo entre agricultores y entidades públicas para que hagan parte de los programas y estrategias generados por el Ministerio de Agricultura y la Gobernación de Santander.